Creo que hay muchos errores que yo cometo en ese momento. Al final, what's done is done, ¿no? Sí, ese chingo. Otro de los hechos que no podemos dejar pasar, porque lo van a decir, el debate de Diego, que se hizo muy viral y luego lo platicaste con Mejorado, que estabas cansado y siempre van a decir, se está justificando, bla, bla, bla. Yo me lo acabo de aventar otra vez. Lo vi en su momento sin analizarlo. Y me lo acabo de aventar otra vez. Y creo que las dos partes tienen cierta razón en lo que dicen. Y creo que el pedo es cuando queremos imponer nuestras ideas. Y creo que eso fue lo que vi, que cada quien está en su macho sin avanzar un poquito. ¿Qué te deja después del tiempo este debate? Fíjate que me sorprende el nivel de eco que tuvo esa pieza de contenido. Muy cabrón. Creo que ha habido otras piezas de contenido mejores. Por supuesto. O sea, porque no llegaron a nada, güey. Sí, o sea, de los dos, ¿eh? O sea, hay piezas de Diego que valen mucho más la pena, hay 10 piezas de mí que valen mucho más la pena. Lo que la gente quería ver era confrontación. Sangre, güey. O sea, querían ver pedo. Me queda claro que es un formato que la gente gusta. Y por eso estoy ahorita voy a tener un debate con Jürgen Klarik. Porque la gente le gusta la confrontación al final de cuentas. O sea, es algo que naturalmente ves pelea el canelo y quieres verlo agarrarse a madrazo. Mira, en retrospectiva, creo que debería haberme preparado mucho más para ese momento. Para mí era una pieza más, güey. De las 400 que hacía la semana, güey. O sea, y creo que no. Eso es lo que tienes que voltear a ver tú como creador de contenido. Como creador de contenido, si vas a salir en 400 piezas, en las 400, tienes que reflejar, güey. Que eso es lo que hace un manager, por ejemplo. Y yo, al verlo como un contenido desechable, porque el contenido de redes sociales lo sacamos y sacamos y sacamos para ver cuál pega, tiendes a voltear a ver los contenidos como un contenido desechable. Vamos a soltar, porque a ver cuál pega. Que es lo que la gente un poco no entiende. O sea, tener atracción en redes sociales implica un montón de experimentación. Tú sabes que no sé cuántos videos subas, pero de cada 10 videos a lo mejor pega uno. Sí, sí, sí. Entonces, también te vuelves menos precavido en muchos detalles en cada pieza de contenido. Creo que hay muchos errores que yo cometo en ese momento. Al final, what's done is done, ¿no? Sí, se chingó. Ya pasó. ¿Te afectó? No, o sea, me afectó económicamente. Tú dices, a lo mejor bajaron un poco las ventas del instituto, sin duda, como ya venían bajando por la tendencia de la pandemia. O sea, era inevitable que la ola que logramos en la pandemia era imposible de mantenerla. Ya se empezaron a abrir en aquel momento deportes, tal, tal, tal. Y bueno, pues fue la bajada del instituto. Y se normaliza la vida otra vez. Se normaliza la vida y regresamos a otro ritmo de vida. Pero mi gente, mi público cercano, sigue siendo mi público cercano. Y te voy a decir, esa fidelidad se logra cuando tú logras mover la aguja de resultados de un emprendedor. Te dice, güey, o sea, si yo logro que tu negocio vaya de uno a diez, güey, pues cualquier curso que te vende es irrelevante en ese montón. Yo lo que veo es que el que te critica no es el que te consume. Correcto. Y yo tengo, o sea, dado que el público que yo le hablo, que son los dueños de negocio o emprendedores, es muy chiquito. Tengo más gente que es propensa a criticarme que a, no sé, a hablar conmigo, que a apoyarme, que a compartir el contenido como lo veas. Yo algo, algo que no entiendo de las redes es, si hay un contenido que no me gusta, si hay un güey que me cae mal, ¿para qué lo consumo? ¿Para qué le dedico tiempo? ¿Para qué le escribo? Porque eso no va a cambiar tu día a día, no va a cambiar los viajes que tienes, las conferencias que tienes. Pero yo cuando estoy deprimido voy, vengo esto porque la madriza que le pusieron. Dices, güey, no pierdas tu tiempo en eso, porque al güey le vale madre y sigue generando su lana. O sea, yo te veo y te veo viajando y te veo dando las conferencias y te veo con tus negocios y digo, pues lo que le escriban le va a valer madre. Y también, ojo, ahí hay que aclarar que mi trabajo de creador de contenido es mi side business, no es mi negocio principal. ¿Qué porcentaje de tus ingresos genera el contenido y los cursos contra lo que haces del inmobiliario y todo esto? Un 15 por ciento probablemente sean los ingresos de mi marca personal, digital, vamos a decir, la educación como tal, el instituto y uno que otra conferencia. Para eso no es irrelevante. He del México. ¡No! Gracias por ver el video.